Hola amigos, bienvenidos una vez más. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio utilizando el teorema de Gauss-Seidel. Muy bien, vamos a solucionar este ejemplo que aparece aquí en pantalla utilizando este sistema de Gauss-Seidel. Es el mismo que hice en mi video anterior, para que lo revises, lo hicimos de forma manual en ese video, y acá lo vamos a hacer mediante programación en la Vivo. Bien, ¿cuál es el sistema de ecuaciones? Es este, un sistema de 3x3. 2x1 más 3x2 menos 5x3 igual a 1. x1 más 5x2 más 3x3 igual a 28. 3x1 más 7x2 más 13x3 igual a 76. Bien, lo que vamos a hacer es tomar estos valores y presupuestos iniciales para x. x1 igual a 1, x2 igual a 0, y x3 igual a 1. Ok, entonces esto queda de la siguiente forma, ya para aplicar nuestro sistema de Gauss-Seidel, el método de Gauss-Seidel, queda esta matriz, la matriz A, el vector C, que es 1, 28, 76, ya tenemos el vector de valores iniciales de x, y este es el método de Gauss-Seidel, la ecuación general, ¿cierto? Y por acá tenemos los errores, la forma como vamos a calcular los errores para aplicar la tolerancia y detener el sistema cuando llegue a la convergencia. Muy bien, entonces si tomamos el método de Gauss-Seidel y reemplazamos y para cuando y vale 1, ¿cierto? Reemplazamos eso acá y nos queda x1 igual a esta ecuación, x2 igual a esta ecuación y x3 igual a esta ecuación, con sus correspondientes elementos de la matriz A, del vector C y del vector X. ¿Listo? Muy bien. Y vamos a ejecutar este método de Gauss-Seidel hasta que la tolerancia sea menor o igual a 0,00101. Cuando se llegue a ese valor exacto o menor, entonces que se detenga el programa y nos muestre la solución, es decir, los valores de x1, x2 y x3. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las variables de entrada, los controles? Pues los controles van a ser la matriz A, entonces vamos a crear una matriz A. Vamos aquí a la subpaleta de matrices, seleccionamos la matriz. Esa va a ser la matriz A de nuestro sistema de ecuaciones. El vector C, que es este, 1, 28, 76, entonces clic derecho, va a ser otro control. Creamos entonces un arreglo. Ese es el vector C. Le colocamos los arreglos para darle propiedades de controles a ese arreglo. Listo. Quedó como un arreglo de controles. Y el vector X, la suposición inicial. Entonces creamos otro arreglo de controles. Llamémoslo así, X. Y le insertamos los controles. Muy bien, entonces allí ya tenemos las variables de entrada. Otra entrada, otro control, va a ser la tolerancia, que vamos a establecer en este valor. Entonces, seleccionamos otro control, un valor escalar, y le colocamos por nombre tolerancia. Muy bien. Y las salidas, por supuesto, van a ser X1, X2 y X3. Estas ecuaciones corresponden a las ecuaciones para la primera iteración. Ok, voy a colocar por acá para que no se nos pase por alto. Primera iteración. Y ya con la programación, ahora más adelante, voy a indicar cómo obtener las X1, X2 y X3 para las siguientes iteraciones, ¿verdad? Bueno, eso es para la primera iteración. Muy bien. Entonces la salida va a ser X1. Entonces es un indicador que lleve por nombre X1. Otro para X2. Lo seleccionamos por acá. Este será X2. Y otro para X3. Y lo ponemos por acá. Muy bien. Ahí tenemos entonces las salidas. También necesitamos conocer los errores que vamos a calcular con esta ecuación para poder, después de cada iteración, determinar el error y detener el problema cuando alcance esta tolerancia. Entonces los errores para cada variable. Entonces, otro indicador que sea el error de X1. Otro para el error de X2. Coloquemos por acá. Error X2. Y el último será el indicador para el error de X3. Muy bien. Y también sería interesante conocer cuántas iteraciones tuvo que hacer el programa para llegar a esta tolerancia, a la solución. Entonces saquemos un indicador que me diga el número de iteraciones. Coloquemoslo así. El número de iteraciones. Muy bien. Ya estamos listos entonces para empezar nuestro programa. La idea es que como esto es un sistema iterativo el de Gauss-Eidel entonces voy a hacer subinstrumentos virtuales subprogramas para cada una de estas variables X1, X2 y X3. Después de que haga esos sub-VIs los voy a integrar en este que va a ser nuestro BI principal y vamos a continuar con la programación. Entonces, yo ya abrí por acá un nuevo panel frontal. Ustedes abren un nuevo programa. Yo acá pegué otra vez el sistema de ecuaciones por facilidad para que me entiendan este tutorial. ¿Cierto? Y voy a crear entonces el sub-VI para crear para encontrar la solución de X1. Ustedes después van a crear los sub-VIs para X2 y para X3. Para modo ejemplo debido a que no se nos haga muy largo el video para hacerlo más corto voy a hacer solamente el ejemplo para el sub-VI de X1. Y luego integro X2 y X3 que tengo previamente realizados. Muy bien, entonces acá tengo de nuevo las ecuaciones y esta es la ecuación para X1. Entonces, ¿cuáles son los controles que necesitamos para acá? Pues a esta variable X si nos damos cuenta con el método de Gauss-Seidel le entra el vector C, la matriz A y el vector X de solución inicial que hemos supuesto. Entonces, primera entrada vamos a seleccionar un control para el vector C para el vector C le asignamos los controles para que sea un arreglo de controles por supuesto lo alargamos por acá listo, ahí va a entrar C. La matriz A de nuevo la seleccionamos la soltamos por acá esa va a ser la matriz A y X no lo voy a colocar como vector ¿por qué? porque en esta ecuación es obvio que la que va a cambiar es X X2 X3 por cada iteración ¿sí? Entonces esa la voy a hacer cambiar desde el BI principal con un lazo con un Y-Loop y acá entonces voy a pedir que me entre como escalar ya al final van a entender mejor esta programación entonces voy a colocar X2 y X3 como escalares entonces un control para X2 y otro control para X3 listo ahí entonces ya podemos tener la programación ¿y cuál es la salida? el indicador pues X1 entonces un indicador lo seleccionamos perdón indicador control Z y le damos el nombre de X1 que es la variable que estamos calculando con este sub BI muy bien entonces ahora vamos a pasar a hacer la programación en nuestro diagrama de bloques tenemos la matriz A primero que todo recordemos que en la View hay que transponer los vectores y las matrices para trabajar de forma normal porque la View por default por defecto lo maneja sin transponer entonces clic derecho vamos a la subpareta de arreglos y seleccionamos la transpuesta le conecto la matriz y ya con eso la transpongo y ahora debo convertir esa matriz a arreglo entonces voy a la subpaleta de arreglos y selecciono esta función que es convertir de matriz a arreglo la pongo por acá y le conecto la matriz ya entonces acá tenemos esa matriz convertida a arreglo y transpuesta vale bueno que dice X1 cuando Y vale 1 cierto se toma el elemento C sub 1 o sea el primer elemento de este arreglo C para nosotros sería X1 pero para la View recuerden que la View las matrices y los arreglos los empieza a trabajar desde 0 0, 1, 2 etc entonces acá la programación va a ser n-1 de lo que nos diga esta fórmula recuerden eso n-1 entonces el elemento C sub 1 en realidad va a ser para la View C sub 0 entonces vamos a sacar de este vector el elemento C el primero que es 0 para la View entonces clic derecho vamos a arreglos y seleccionamos un index array recordemos que la función index array me permite sacar elementos específicos de un arreglo muy bien entonces le conecto el arreglo C y acá donde dice índice y es donde uno puede asignarle o decirle a la View que elemento quiero sacar de ese arreglo entonces clic derecho crear constante y lo dejo así en 0 porque el elemento C sub 1 para la View es el elemento C sub 0 recuerden n-1 muy bien entonces acá sale a la salida ¿qué dice la fórmula? ese elemento 1 menos 3 ¿quién es 3? 3 es el elemento de la matriz A que corresponde a la fila 0 para la View columna 1 entonces el elemento 0 1 muy bien entonces recuerden que estamos aplicando esta ecuación A sub y J para cuando I vale 1 entonces clic derecho saco otro index array lo ubico por acá y le conecto la matriz A que ya está como arreglo muy bien y entre estos dos elementos índices yo voy a programar que elemento quiero sacarle entonces voy a crear de momento los constantes crear constante en cada entrada listo y ahí debo sacarle el elemento 0-1 para la View es de esta forma 0 en la parte inferior y 1 en la parte superior ahí estoy sacando el elemento 0-1 es decir el 3 de acá y resto este elemento menos esta multiplicación entonces clic derecho saco una resta aquí está conecto este elemento que sale acá de C estoy aplicando solamente la fórmula para que no se pierdan la fórmula que dice ahí el elemento 1 que viene acá menos la multiplicación de este elemento entonces clic derecho saco una multiplicación lo sitúo por acá y acá lo multiplico por ¿qué dice la fórmula? por X2 ¿y dónde está X2? acá está muy bien lo multiplico y ahora sí hago esa resta bien ahí tengo la resta ahora siguiendo con esa fórmula acá tengo más 5X3 ¿quién es 5? es este elemento de la matriz A el elemento 0, 1, 2 de la matriz A ok entonces clic derecho coloco otro index array para sacar ese elemento conecto la matriz A por acá la conecto y creo acá entonces los índices crear constante para decirle al labio que me saque ese elemento y crear constante es el elemento 0, 2 fila 0 columna 2 entonces 0, 2 listo ahí estoy sacando este valor que es el menos 5 pero la fórmula lo pone positivo ¿por qué? pues porque aplicando esta fórmula menos por menos da más entonces para aplicarlo directamente con el positivo voy a coger el valor absoluto de este valor a la salida y luego lo sumo entonces le saco el valor absoluto lo pongo por acá listo y lo multiplico por x3 y x3 está por acá entonces lo multiplicamos saco una función de multiplicación por x3 muy bien y eso se lo sumo al resultado anterior entonces saco una función suma está por acá y el resultado anterior que es este se lo sumo muy bien y todo eso dividido 12 pero ¿quién es 12? es el elemento de la fórmula a ii o sea a 1 1 para la matriz pero para la view es a 0 0 entonces coloco otro index array para sacar ese elemento de la matriz a conecto la matriz a que es esta y acá crear constante elemento 0 tiene que ir en ambos índices para que me saque específicamente ese valor listo 0 0 y entonces hago la división voy a usar con la función división para aplicar esta fórmula dividido ese elemento que es el número 12 y ¿qué tengo a la salida? pues tengo x1 acá está listo bien si se enredan un poco solamente fíjense en la fórmula ¿de dónde sale esta fórmula de x1? de aplicar el método de Gauss-Seidel a este sistema matricial ¿vale? y después esta fórmula es la que traduzco aquí en la view en este lenguaje en este código gráfico ¿sí? en el diagrama de bloques hágalo paso a paso para que no se enrede si uno no presta atención se enreda muy fácilmente muy bien este es mi sub instrumento virtual para calcular x1 entonces debo asignarle las entradas y salidas y el icono gráfico para identificar este sub-VI dentro del VI principal que mostré previamente entonces vamos aquí ¿cuántas entradas tenemos? tenemos una dos tres y cuatro entradas y una salida que es x1 entonces vamos a tratar de elegir un sub-VI un patrón separan el icono conector y eligen patrones que tenga cinco uno dos tres cuatro cinco este por ejemplo cuatro entradas y una salida entonces vamos a asignar las entradas y salidas clic derecho perdón clic sobre una de las entradas se marca en el grito clic sobre una de las entradas C y clic por fuera listo ahí ya quedó asignada la entrada C el vector C clic para el otro clic para la matriz A clic por fuera quedó asignada la matriz A como entrada clic acá clic a x2 ahí quedó asignado x2 y x3 en el medio como vector valor de entrada escalar clic clic al elemento clic por fuera ahí quedó asignado y la salida va a ser esta entonces le doy clic ahí y clic a la salida que es x1 y clic por fuera muy bien ahí ya quedaron entonces asignadas las entradas y salidas para el sub-instrumento ahora le doy al icono le doy doble clic para crear la gráfica que me permita identificar este sub-VI en el VI principal ok como hacemos eso voy a ir aquí a capas voy a ocultar esta capa para que no me moleste me devuelvo al icono de texto selecciono un marco para darle forma a este este icono gráfico y escribo x1 por acá x1 muy bien este va a ser entonces el icono gráfico le doy ok y si ustedes dan cuenta se dan cuenta ya cambió acá entonces es la gráfica ya tengo el gráfico y los terminales asignados y toque guardarlo porque no lo he guardado control save y le coloco x1 guardémoslo por acá en el escritorio listo salvar muy bien entonces ya tengo el sub-VI para x1 de forma análoga yo hice el sub-VI para x2 y para x3 que cambia esta fórmula solamente eso vale entonces creen esos sub-VI y luego nos devolvemos al VI principal que es el siguiente este es el VI principal muy bien entonces acá vamos a hacer el diagrama de bloques el código para nuestro programa principal vamos entonces al diagrama de bloques por acá lo tenemos y entonces voy a empezar a construirlo esto es un proceso iterativo por lo tanto necesitamos un loop la forma más fácil de hacerlo es mediante un while loop entonces voy a seleccionar el while loop y voy a abarcar todos esos elementos y ahora vemos que va adentro y fuera del while loop los voy a cubrir todos muy bien ahí se observa todo perfecto voy a dejar la matriz A por acá así y la matriz la matriz C también la voy a dejar por acá la tolerancia bajémosla por acá un poco listo ¿qué sucede? si ustedes analizan la fórmula de Gauss-Seidel las que varían son estas variables X ¿cierto? entonces esos son los que deben cambiar de iteración a iteración recuerden que para obtener valores de iteraciones previas en un while loop o en un for loop se hace a través de los elementos ad-shift-registers de los shift-registers ¿sí? entonces ya vamos a empezar la codificación de ese proceso iterativo por lo tanto voy a sacar el vector X fuera del while loop y lo dejo ahí ¿vale? porque como les digo ese es el proceso iterativo que va a ir cambiando paso a paso muy bien entonces empecemos a hacer el programa ¿qué debemos hacer? debemos llamar el sub-V de X1 X2 y X3 empecemos por X1 corramos un poco más por acá para que me permita hacer la programación no me corre listo bien entonces vamos a sacar el sub-V clic derecho y en esta opción que dice seleccionar un V le damos clic y sacamos el sub-V que hemos creado para X1 doble clic y lo ubicamos por acá listo ahí vamos a conectar entonces las variables de entrada de X1 ¿cuáles son? son el vector A que es la matriz A perdón que es esta el vector C que es este listo ahí lo conectamos C por acá tenemos X2 y X3 ¿cuáles? los que hemos supuesto de forma inicial los de antes de la primera iteración es decir los supuestos o sea estos que aparecen acá 1, 0 y 1 entonces vamos a sacarlos de este vector para ello necesitamos de nuevo los index array entonces seleccionamos el primer index array lo situamos por acá le conectamos el vector X y le decimos que me saque el primer elemento crear constante 0 para el sistema de ecuaciones es el X1 para nosotros era 0 en la V muy bien vamos a hacer lo mismo para sacar X2 y para sacar X3 listo vamos a correr esto un poco para acá y le decimos a este índice crear constante 1 ese será X2 conectamos el vector X al siguiente y en el índice crear constante de nuevo y le decimos 2 muy bien y entonces para X1 vamos a crear un shift register add shift clic derecho en el borde del while loop y le decimos add shift register listo y ahí le voy a conectar entonces el primer valor que es X1 voy a escribirle por acá para que no nos perdamos X1 por acá X1 vamos a hacer otro shift register por acá clic derecho a shift register ese va a ser el valor de X2 si recordemos que las X son los que están cambiando en el proceso iterativo le colocamos para que no nos perdamos X2 y hacemos otro shift register clic derecho add shift register para X3 y le conecto este que será X3 escribamosle por acá de nuevo X X3 para no perdernos muy bien entonces recordemos que le entra que más le entra acá X2 entonces lo conecto acá de la primera iteración listo ahí ya quedó conectado y le conecto también el valor de X1 perdón X3 viene por acá lo voy a bajar de esta forma bueno los cables van a quedar todos cruzados pero por eso es importante entender las fórmulas muy bien que sale pues sale ya X1 calculado entonces por acá vamos a mostrar X1 el indicador lo conecto y ese es X1 ok lo mismo para X2 y X3 entonces clic derecho seleccionaron BI ya tengo X2 y X3 como les dije por acá programado entonces lo voy a buscar y los voy a ubicar por acá está X2 lo suelto por acá de nuevo quien le entra a X2 entonces tenemos la matriz A que es esta el vector C que es este por acá le entra el X1 pero este es el X1 actual o sea el que acabé de calcular entonces lo voy a tomar desde acá la salida nos deja conectar listo ahí está X1 y este es X3 que acá lo tenemos conectadito listo a ver si lo corremos por acá para que sea más visible X3 porque quedó como oculto listo ahí está X3 de la primera del supuesto inicial que tengo a la salida X2 entonces busco el indicador de X2 lo coloco por acá y lo conecto ahí tenemos X2 ahora X3 clic derecho seleccionar un BI y saco el X3 que tengo ya programado lo suelto por acá y conectamos lo mismo la matriz A que es esta el vector C que es este y este que es el X1 pero este es el X1 actual que acabé de calcular que es este de por acá ahí está X1 actual y por acá tenemos el X2 pero cuál el actual que acabé de calcular este entonces lo conecto listo ahí ya tenemos y a la salida que tenemos pues tenemos X3 entonces conecto X3 el indicador a la salida listo con eso ya tenemos entonces X1 X2 y X3 muy bien ahora debemos calcular el error de cada iteración vale para eso entonces me devuelvo a la fórmula la fórmula la fórmula dice el X nuevo o actual menos el antiguo sobre el X nuevo valor absoluto por 100 entonces vamos a programar eso entonces saco una función resta para hacer esa y aplico esa fórmula entonces aplico el X nuevo que es este menos el antiguo y el antiguo cuál es pues es el que viene acá a la entrada el X1 ese es el error de X1 que estoy programando luego eso lo divido entre el valor nuevo entonces saco una función división puede ser confuso pero es solo aplicar las fórmulas divido eso entre el valor nuevo que es este le saco el valor absoluto estoy aplicando la fórmula tal cual para que no se vayan a perder le saco el valor absoluto y lo multiplico por 100 entonces saco una función de multiplicación la conecto acá clic derecho para pasarlo a valor porcentual por 100 listo y ese es el error de X X1 bueno este error me quedó como control tengo que cambiar el indicador entonces clic derecho change to indicator listo ahí ya quedó como indicador y le conecto la salida vale entonces ese es el error de X1 ahora hacemos lo mismo para X2 entonces voy a copiar esta parte de la programación control C control B la bajo por acá y le aplico lo mismo para X2 entonces arriba va el valor actual de X2 que es este ¿verdad? menos el valor antiguo de X2 y cuál es el valor antiguo de X2 pues es este este de acá X2 ahí lo conecto listo control Z algo quedó mal menos el valor antiguo listo ahí ya conecto y lo divido entre el valor nuevo que el valor nuevo es este muy bien y la salida es el error de X2 conecto entonces la salida el error de X2 control B para hacer lo mismo para X3 aquí está entonces el valor actual de X3 menos el valor antiguo que es este por acá lo conecto lo divido entre el valor actual que es este listo por 100 y ese es el error de X3 muy bien aquí viene el error de X3 ok bueno pero fíjense que los chips registrar los terminales de la derecha ya no están conectados que tienen que recibir eso estos chip registers pues tienen que recibir el valor de la iteración actual para poder ir enviándola a los siguientes elementos en la siguiente iteración acá y que se repita el ciclo vale si tienen dudas sobre el chip register recuerden consultar la guía donde manejamos estructuras de programación y comprenden cómo funcionan los chip registers básicamente son elementos que me permiten sacar valores de iteraciones anteriores de un lazo bien entonces aquí ese es de X1 ahí va entonces este valor de X1 para que vaya intercambiando entre iteraciones aquí va el calculado de X2 que es este lo conectamos y aquí va el valor de X3 donde está X3 aquí está y lo conectamos acá muy bien ahora cuando se debe parar el programa pues cuando el error más pequeño como dice la tolerancia alcance su valor y ya llega la respuesta entonces debemos crear un arreglo de estos tres errores clic derecho para hacer la comparación ¿no? Bill Arroy sacamos un Bill Arroy lo expandemos hasta que tenga tres entradas conectamos entonces en el primero el error 1 ¿sí? corremoslo por acá conectamos el error 2 en el segundo y el error 3 en el tercero bien vamos a sacar el valor mínimo de esos errores entonces seleccionamos una función MaxAmin la sacamos por acá le conectamos la entrada ¿sí? y debemos obtener el mínimo error para compararlo con la tolerancia entonces si el mínimo de ese error es mayor que la tolerancia el programa debe seguir corriendo entonces saco una de comparación de la paleta de comparación saco un mayor que lo ubico por acá y saco el mínimo de esta función y la conecto arriba y lo comparo con la tolerancia que le estoy ingresando al sistema si esa tolerancia es mayor entonces que el programa siga corriendo y como le digo al while loop pues cambio este semáforo por una flecha de continuación que el programa corra mientras esto no se cumpla si se cumple entonces se detiene muy bien perdón si se cumple sigue corriendo si no se cumple es porque alcanzó la tolerancia y se detiene listo el programa está listo ahora faltan las iteraciones entonces yo quiero saber cuántas iteraciones corrido para llegar a la solución recuerden que este elemento y es el que me cuenta las iteraciones del lazo pero siempre empiezan cero entonces para tener el número correcto debo sumarle un 1 entonces clic derecho y selecciono una suma de 1 y lo conecto al número de iteraciones listo el programa entonces ya está terminado vamos a ingresar entonces las matrices a el vector c el vector x y la tolerancia para determinar la convergencia del sistema vamos entonces a correrlo la matriz a es 12 3 menos 5 1 5 3 y la última fila es 3 7 y 13 ok por su parte el vector c es este de acá 1 28 y 76 1 28 y 76 y el vector de su posición inicial es 1 0 y 1 1 por acá 0 y 1 listo y la tolerancia es de 0,000 101 0,000 101 entonces 0.00101 ahí está vamos a alargar este control ahí se ve listo vamos a ejecutarlo y entonces de esa forma ya la vivo ejecutó el programa alcanzamos un total de 6 iteraciones como observan acá para llegar a la respuesta y la solución cuando el sistema encuentra esa tolerancia es x igual a 1 punto 99 9 x igual a 1 x 2 igual a 3 y x 3 igual a 4 y se detuvo porque como observamos acá en el error 3 este valor fue menor que la tolerancia que pusimos en el sistema para la convergencia muy bien amigos entonces con esto terminamos nuestro ejemplo de Gauss-Seidel en la View un ejemplo práctico muy interesante cualquier inquietud por favor sigan paso a paso el diagrama de bloques y como las fórmulas fueron implementadas lo único que hicimos fue implementar las fórmulas y el proceso iterativo lo creamos con este while loop y con los shift register para el vector x que es el que cambia de iteración en iteración bien cualquier duda en los comentarios por favor muchísimas gracias nos vemos en una próxima oportunidad en la próxima y